Al menos tres personas murieron tras el colapso en la noche del jueves de un edificio residencial en el barrio Santander de Medellín. Según el reporte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, seccional Medellín, dos de las personas fallecidas son mujeres, madre e hija. En ese mismo sentido, se rescató a una menor y dos personas más con vida. Los organismos de socorro han trabajado durante toda la madrugada para rescatar a otras personas que estén debajo de los escombros de la estructura de tres pisos y un sótano, que está ubicada en la carrera 78C número 112. En saltar el acompañamiento que hoy estamos haciendo también a las familias, en saltar el acompañamiento de todos los equipos de bomberos, de rescate y a toda la institucionalidad, agradecer también el apoyo y el acompañamiento del Gobierno Nacional a través de su representante Eduardo. Seguiremos trabajando incansablemente para que lleguemos a un término en esta labor tan lamentable del día de hoy. Camilo Zapata Wills, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, aseguró que seis personas estaban dentro de la edificación en el momento del derrumbe, reseñó el diario antioqueño El Colombiano. ¡Gracias!